El Politécnico Nacional y su CECID son y continuarán siendo un núcleo educativo indisoluble. Por ello, la Administración, que me honro en presidir, seguirá apoyándolas con el propósito de incrementar la calidad de su oferta educativa y acercar nuevas oportunidades de desarrollo profesional a los estudiantes. En estos dos años de esta Administración, hemos creado 17 nuevas carreras de licenciatura y posgrado y de nivel medio superior, algo que no habíamos visto en el Politécnico hace muchísimos años. En breve, la escuela sumará, esta escuela sumará a su oferta educativa dos nuevos programas, Técnico en Mecatrónica y Técnico en Energías Sustentables. ¡Gracias! ¡Gracias!